a través de sus propias palabras, de sus testimonios y por supuesto también en las imágenes que mostraban y avalaban el reclamo que ellos llevaban adelante. Cambiamos de tema, vamos a hablar de la realidad de uno de los merenderos de nuestra ciudad, el merendero Madre Tránsito de Cabanillas, que en este caso, como ocurre habitualmente en esta época del año, ya adelantan el cronograma de actividades que van a llevar adelante, fundamentalmente destinada para los más chiquitos. Están activos nuevamente, habían tenido un receso con el merendero, pero bueno, ya en marzo, otra vez en marzo, ¿no? Así es, solo durante el mes de febrero, por primera vez en nueve años, suspendimos las actividades del merendero, provocarnos a nuestro emprendimiento propio por un problemita que habíamos tenido, pero bueno, arrancamos a full el día primero de marzo, con las piciadas de los viernes, nosotros estamos dando los lunes y miércoles la merienda a los chicos, y los viernes les damos pizzas o hamburguesas, con esta actividad en particular de los viernes está colaborando la fundación Volver a Creer, que bueno, es una fundación nueva, pero está haciendo muchísimas cosas y ayudando a mucha gente, así que muy agradecida con ellos. Y bueno, los lunes y miércoles es merienda, que por este momento nos está haciendo falta mucho leche, porque nos hemos quedado sin, y bueno, aparte de eso, nosotros tenemos actividades gratuitas que les damos a los niños, nosotros los lunes y miércoles les estamos dando clases gratuitas de danza folclórica argentina, que en este momento nos hemos trasladado para las clases al centro vecinal de Barrio del Canal, así que ya saben, cualquier niño que quiera participar de las clases son gratuitas, los lunes y miércoles a partir de 19 horas, y después a las 20 horas tenemos para adultos. Y en el merendero en particular tenemos muchos proyectos, cosas que queremos hacer este año, queremos seguir con las jornadas interinstitucionales, con diferentes colegios, como hemos hecho el año pasado, que bueno, donde se hace, se comparte contenido didáctico, donde vienen alumnos y profesores de diferentes colegios, y comparten con los niños del merendero diferentes actividades. Y aparte de eso, tenemos ya programada una jornada de arte, donde va a venir una profesora a enseñarles dibujo y pintura. Así que, bueno, esos son algunos de los proyectos para este año. ¿Se acrecentó el número de chicos que están asistiendo al merendero? Los niños que tenemos registrados en el merendero son más de 50 en este momento. No van todos juntos a todas las actividades, pero por ejemplo, ahora que hemos regresado, han ido 40 niños para las piseadas de los viernes, o sea, a veces van más, a veces van menos, eso es según el día, ¿no es cierto? ¿Cuál es la edad de los chicos que están asistiendo? La edad es de aproximadamente de 5 años hasta 13 años, y hay algunos poquitos más pequeños y hay algunos un poquito más grandes, pero esa es la edad más o menos que manejamos de chicos. Para aquella gente que quiera colaborar con el merendero, ¿tenés alguna red social o algún teléfono? Sí, tenemos Facebook, Merendero Madre María del Tránsito Cabanillas, y el teléfono es 3541-542-999 y 3541-2744-50. Se suman con leche, entonces, los que quieran colaborar, y si hay alguien que quiera brindar algún taller o estar cerquita de los chicos que por allí también se acercan en búsqueda de esto, de la mirada y el acompañamiento, lo pueden hacer, ¿no? Totalmente, nos parece sumamente importante que aparte de darles la merienda y la cena, tengan algo extra a los chicos. Nosotros queremos crear en nuestro merendero un espacio de contención, nosotros siempre tratamos de transmitirle cultura, tratamos de transmitirle valores, tratamos de transmitir un montón de cosas. Y bueno, el amor por la patria, el amor por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones, y bueno, nos parece sumamente importante que no solo sea el alimento, que ya de por sí es muy importante, que tenga un extra también. Muy bien, encaramos ya los últimos minutos de nuestro programa del día de hoy.